Hola, soy Sonia del Principito Rebor, en este vídeo les voy a hacer la presentación oficial de la pequeña Kiara, la dulce hada del taller del Principito Rebor que se ha dado a conocer por su gran reto de la foto diaria. Por lo pronto ha logrado cumplir las 31 fotos del mes de enero, enseñándonos lo más importante que pasa cada día en el taller y los fines de semana fuera de él. Así que vamos a apoyarla con muchos muchos likes para darle ánimo y que cumpla también las 28 fotos de este mes de febrero. Vamos a darle un repasito rápido a las fotos de enero, pero si quieres verlas con más detenimiento, síguenos en Instagram como elprincipitorebor y puedes seguir también sus hashtags de reto Kiara, donde podrás verlas todas seguidas. Después de esta foto vamos a hacerle un cambio de ropita porque Kiara llevará un conjuntito nuevo cada mes en total, 12 preciosos conjuntos hechos en exclusiva y a medida solo para ella. Guapísima en su primera foto sobre las uvas de fin de año, flotando sobre una nube de miraguano en un envío, en la última hornada del último bebé de estas fechas mágicas, el último corre-corre de las fechas en la cabalgata y en la mano de mi marido se ve todavía más chica, mi regalo de los reyes magos, una cámara de fotos. Fuimos con Kiara a probar la cámara al aire libre, aquí los primeros bebecitos del año 2019, con el envío de las bebecitas de Gemma y de Inma, acompañando en los renacimientos de Evelyn y de Saskia, cuidando en la noche a Sherry de Natalie Glick, llenando de magia nuestra casita en Taliarte en el fin de semana, aquí mi niñita perdida entre un montón de placas, la presentación del kit de Betty con dos lindísimas principitas chicas, aquí ayudándome en la peluquería con Evelyn, en el vídeo de Lulo del kit Levi de Bonnie Brown, ayudándome en la pelu con Saskia, en mi cochito lindo nos vamos de paseo y aquí reportaje de fotos con Julia, empieza el renacimiento de Naira, jugando con los principitos que están renaciendo en el taller, aquí con Noel que hizo su aparición en YouTube, acaba el injertado del primer Saskia en niño que me encargan, intimando con esta bebecita prematura de Priscila López, con mis niñas en el McDonald's, volvemos a repartir de magia mi casita de Taliarte, acabada Evelyn para una principita grande, llega el kit de mi duendecillo valiente, Kiara poniendo orden en la cola de la pelu, y por fin reportaje de fotos para la pequeña Evelyn. Bueno pues te cuento, la pequeñísima Kiara es una mini escultura de Laura Lee Eagles, y su kit se llama Wee Patience, esta línea de bebés Rebor yo la veo más con un fin de colección, en mi caso que admiro profundamente a esta escultora, no me podía perder esta maravilla, así que adquirí este kit y también compré otro que se llama Wee Mouse, pero lo renaceré más adelante con la te blanquita de chocolate solamente mi Kiara, que la tengo sobre todo para disfrutarla haciéndole fotitos. Bueno pues esta Kiara que me cabe en la mano, mide 23 centímetros y pesa solo 500 gramos, medio kilito. La hice así muy blandita para poder colocarla en todas las posiciones que me apeteciera, porque ya te digo, lo que quiero es sobre todo para tema fotografía, me cabe en el bolso, en la riñonera, en la maleta de la cámara de fotos, lleva bastante peso en la cabecita para que le caiga, que eso me encanta. Y bueno, estoy chiflada con mi bebecita de chocolate. Y ahora lo que vamos a ver es el nuevo look, la ropita que va a llevar durante todo el mes de febrero, que ya les digo, es más lindo, yo estoy chiflada con él. Este conjuntito supongo que le suena a todas, porque es el que ha llevado durante todo el mes de enero. Aquí tenía una flor que mi tía le había bordado preciosa, pero se me deshizo, así que así se queda con el hilito. Es que le he dado mucha caña. Y aquí está el pantaloncito con sus botones. Y la parte de arriba, la camiseta esta, preciosa. Me encanta todo lo que hace mi tía. Y esto se lo hizo en exclusiva para mi niña. La verdad es que quedó súper guapa. Este color amarillo, el conjuntito, con el tono gaje con leche de mi Kiara. Bueno, pues para febrero vamos a tener este conjuntito. Empezamos con lo que son sus zapatitos. Estos zapatitos son un poco más pequeños que las botitas amarillas, así que le quedará mejor. Va a llevar un pantaloncito blanco, corto. Que le va a hacer mucho contraste con la piel. Y este vestido color verde en varios tonos, que es una pasada. Me súper, me enamoré. Y esta pamela blanca con el bordadito este así en verde. Ya, va a estar preciosa. Así que ahora vamos a vestirla para ver qué tal le queda este pedazo de conjunto. Ah, y la barriguita. Es verdad que me olvidé de enseñarles la barriguita. Que ahora lleva barriga. En algunas fotos ha salido su plaquita. Y se la encajo así como puedo. Y bueno, le da muchísimo realismo. Se la pongo a veces porque la ropa le queda apretada. Cuando le pongo la barrigota, le queda un poquito apretada. Pero mira así, qué cosita más linda. Vamos a comérsela con papá. Bueno, pues vamos entonces a prepararle la ropita. Le voy a confesar una cosa. Cuando renací a Kiara, mi idea era hacerla en niño. Ya saben ustedes que a mí, mi pasión son los niños. Así que lo iba a hacer un niñito de chocolate. Pero mi tía me preparó toda esta ropita de niña. Todos estos vestiditos. Y bueno, no me pude resistir. ¿Cómo le iba a decir? No hazme la hora de niño. Me chifló. Y la verdad es que bueno, cuando le puse la ropita amarilla. Ya me quedé, digo, vas una niña total. Lo que sí no le pongo pendiente. Es porque es tan chiquitita. Que la verdad es que a mí me gusta más sin pendiente. Y a cambio de mes vamos a volver a ponerle su perfume. Esencia de bebé. Y se queda oliendo súper, súper rica. Y por supuesto, los polvos mágicos. Los polvos de talco. Para que siga teniendo mucha magia. Sobre todo los bebecitos que van pasando por aquí, por el taller. Y se queda mi niña bien perfumadita. Solo tenerla en la mano, la verdad es que me da un placer. Me encanta. Este reto ha sido una de las mejores ideas que he tenido. Personalmente para mí. Porque de verdad que lo estoy disfrutando un montón. Me la llevo a todas partes. Y la tengo siempre en mente. Es muy guay. Pues ahora voy a poner todo esto así colocadito. Porque voy a sacar la primera foto del mes. Ustedes van a ver esta foto hoy en Instagram. Que es día 1. Es cuando estoy grabando este vídeo. Y el vídeo lo verán el próximo domingo. El día 3. Así que el día 1 y el día 2. Van a ver la ropita así un poquito a lo lejos. Van a saber que va a ir de verde simplemente. Así que el momento de verla con su nuevo look re guapa. Lo reservamos para hoy domingo. Aquí en YouTube. Vamos a empezar entonces a vestir a esta cosita chiquitita. Ya puedo guardar el conjuntito este amarillo que nos ha dado tantas buenas fotos. De verdad que me ha gustado un montón. Espero no echarlo de menos. Estoy muy ilusionada con el verde ahora. Ya solo de verlo se ve claramente que le va a dar muy buen contraste con el bebé. Y bueno yo creo que nos dará también muy buenas fotos. Empezamos con este pantaloncito blanco. Corto. Me encanta. Ya solo poniéndoselo se ve que le va a quedar justito. Y que la barriguita a duras penas le va a servir. Así que ya veré como me las apaño para algún truquito encontraré. Para poder hacerle alguna que otra foto con la placa. Pero por lo pronto me encanta el pantaloncito. Es que el blanco con el tono café con leche que lleva. Bueno digo café con leche porque yo tomo el café muy cargado. Así que tono café con leche. Mira el contraste buenísimo. Me encanta. Pues voy a hacerle otra alguna fotito más. Va. Ya me envicio ya a sacarle un montón de fotos todo el rato. Ay por favor me rechiflan estos zapatitos. Botitas blancas con el pantaloncito blanco. Es que parece un pitufo. Me encanta. Los otros zapatitos le quedan un poquito grandes. Aparte que con el uso se fue estirando la rupita. Ahora cuando la lave volverá a su estado original. Pero esta botita si que le quedaba mejor. Es más su piececito. Es que era tan minúscula. Y ahora le voy a dar una lluvia de fotografías. Es porque me lo está pidiendo gritos. Bueno esta foto se las he sacado un poquito a lo rústico. Normalmente para hacer que parezca que se muevan es con tripo de ballet. Lo que pasa es que bueno yo aquí no lo utilicé. Vamos a ponerle ya por fin el subestidito en tonos verdes. Lleva botoncitos en la parte de atrás. Es el mismo hilo que usó mi tía en el conjuntito amarillo. Pero este claro como es el primer día se ve todo durito. Yo así lo poniendo más blandito. Es una pena que son solo 28 días en el mes de febrero. Pero bueno vamos a aprovecharlo a tope. Como en el mes de enero saldrá en las fotos de los bebés que voy renaciendo. De los envíos que haga. De los vídeos. De los paquetes que me llegan. De los nuevos kits. Así que nada. A aprovechar muchísimo este vestidito durante todo el mes y a disfrutarlo. Ay por favor que linda. Le queda súper bien. Me encanta. Mira mira de cerca cosa más linda. Yo es que como mucho te coso un botón. Entonces todo esto lo admiro profundamente. Es una pasada. De diseño ya. Lo que es el diseño. El punto. El color. Todo. Todo. Es que me encanta. Ya mi tía Gladys me hacía conjuntitos para Laura cuando era chica. De Julia igual tengo alguno por ahí. Pero vamos que un día de esto voy a sacar la caja del altillo y se la voy a poner. Porque algún reborde los que tengo a alguno le va a servir. Y son cositas súper monas. Así que nada. Más fotitos que ahora. Y por último ya la guinda del pastel. Vamos a probarle lo que es la pamela. A ver qué tal le queda. Ay ay ay. Qué cosa más linda. Me rechifla. Me ha hecho varios tipos de gorritos. No les voy a enseñar el del mes que viene porque también es una pasada. Pero en este mes toca pamela. Podríamos tener acorde con la temperatura. Pero es que aquí en Canarias la temperatura es no loca. Lo siguiente. Entonces hoy por ejemplo hace un sol maravilloso y ayer estaba lloviendo. Y lo mismo sales con bufanda y chaqueta muerta en frío. Y lo mismo en manga corta. Así que este mes toca pamela y vestido verde. A ver si trae suerte y nos trae buen tiempo al mes de febrero. Ya. Es que está preciosa. Qué color más lindo. Me encanta. Pues hasta aquí el video de hoy. Estaba Kiara el otro día tan contenta contándole a Junior y a la Peque. Que iba a tener un video solo para ella. Aquí está su video exclusivo de presentación de la pequeña Kiara. Con su precioso modelo para el mes de febrero. Espero que te haya gustado el video. Que lo hayas disfrutado. Si te gusta este mundillo, este arte y todavía no te has suscrito al canal del Principito Rebor. Suscríbete que es gratis. Muchos besitos y hasta muy prontito.